Hoy te voy a enseñar a hacer esta falda de moda sin patrón, es la más sencilla que jamás has hecho y yo sé que te va a encantar, así que comenzamos. Bueno y ahora vamos con la tela, vamos a necesitar un metro y medio de tela, yo en este caso estoy usando una licra, si van comenzando yo les recomiendo que usen alguna licra que tenga cuerpo, que no esté muy delgada, porque mientras más delgada la licra más van a batallar a la hora de coser, pero la licra es la que mejor nos forma a la hora de hacer los entalles, entonces si vas comenzando una licra gruesa está perfecto, entonces uno y medio que es lo que tiene de ancho la tela es lo que vamos a necesitar y lo que vamos a hacer es doblar la tela, este es lo ancho y este es lo largo y lo doblamos que nos quede en forma de triángulo. Vamos a doblarla toda hasta abajo y ya una vez doblada, aquí está, ahora sí vamos a comenzar con la parte de la cintura, en la parte de arriba tenemos la cintura y nos vamos a bajar 30 centímetros, o perdón, 35 centímetros, esto es para hacer una cintura de 60 o 70 centímetros, porque parece que la licra es tirada, entonces lo que vamos a hacer aquí es como un compás, movemos 35, 35 y 35, aquí ya tenemos la cintura, reafirmamos y ya nos quedan 60 centímetros de cintura, que es lo que quiero, nos puede dar 60, 65 dependiendo de lo que es tirado. Y de aquí para abajo vamos a marcar el largo de la falda, recuerden que es 1,50, entonces nos puede llegar a quedar una falda hasta de 1,10 de largo. Yo la voy a dar de 90 centímetros y marcamos de igual forma como un compás y nos vamos yendo. Bueno y pues yo aquí tengo cortado los 90, esto lo vamos a cortar la parte de arriba. Dejamos un margen de 1 centímetro, si no queremos, no hacemos nada, porque recuerden, esta es solamente la parte de la cintura. De aquí los 90, ya una vez marcado y cortamos toda la parte de la falda. Ya una vez cortado, toda la parte de abajo vamos a marcar hasta la altura donde vamos a coser, de arriba para abajo marcamos, esto es la medida que queremos que nos quede cerrada la falda, y yo quiero que me quede de 30 centímetros de largo. Si has llegado hasta aquí esta parte del video, no te pierdas el final porque estará a sorprender el acabado. Muy bien, y ya tenemos cortada, vamos a coser, se va a cortar el video pero tenemos una segunda parte.